Toyota creó una auténtica navaja suiza sobre ruedas. La camioneta se llama Toyota IMB Concept, es del tamaño de una Hilux y tiene múltiples opciones de carrocería y usos. Debutó en el Salón de Movilidad de Japón y se anunció con un precio asequible. Entre los prototipos que llevó Toyota al Salón de Movilidad de Japón ante el Salón de Tokio, estuvo un prototipo denominado IMB0, cuya sigla significa Vehículo Multipropósito International Innovador, que es la navaja suiza sobre ruedas de la marca Nippon. La Toyota IMB0 Concept es del tamaño de una Hilux y su base es precisamente una Pickup. Es una camioneta multipropósito, aunque tiene dos claros señales, que tendrá la marca en presentaciones tipo food truck o vehículos de comidas y bebidas. Aunque debutaría en fase productiva en el Salón de Movilidad de Japón, el próximo año estará presente y comenzaría ya a producirse serialmente. La Toyota IMB0 Concept es una verdadera navaja suiza por la versatilidad que tiene para acomodarse a diferentes usos y funciones. Posee un estilo Land Courtser para expediciones. Por ejemplo, hay una variante con cabina extendida, llantas todoterreno, un parachoques y asistente equipado con una barra en LEDs, puntos de anclaje y un porto equipajes en el techo para transportar equipo. También una variante Overlander, la cual cuenta con una cabina alargada y cerrada, con voladizo trasero extendido y mayor altura para el habitáculo para convertir al vehículo en un carro casa con todas las comodidades. También tiene llantas todoterreno, una enorme distancia al suelo y accesorios de protección frontal, lo que mejora su versatilidad en modo de conducción 4x4. Por último, la básica. Toyota traerá la versión básica chasis del IMB0 que facilitará todo tipo de conversiones y será la del precio más aceptable en el portafolio de la marca. Respecto al tren de motor, los sistemas de propulsor es diésel, un gasolina híbrido y eléctricos, aunque aún Toyota no ha detallado sus especificaciones. La versión de producción del Toyota IMB0 hará su debut en 2024, apuntando a mercados emergentes con un precio inferior al de la Pickup Highless. El Toyota IMB0 se presentó por primera vez en diciembre de 2022.